FORÚNCULO El demandado Y este es el de Marcalla Márquez El más chiquito que de fútbol sabe un montón Con usted es el doctor Molino del Campo Señoras, señores, buenas noches Como ustedes saben este es un programa que está para impartir justicia Yo sé que rompo las bolas con esto pero hay que decirlo Así que yo voy a dictaminar ahora un veredicto para ustedes Y lo van a tener que acatar, les guste o no, me importa el carajo Señor Julio Ramos, exponga Bueno, el señor es empleado mío hace muchísimo tiempo Yo fui el primer hombre que le dio trabajo cuando llegó de afuera Vino de muy lejos Me lastima un poco que él no tenga en cuenta esas cosas Porque no cumple los horarios Entonces yo prefiero echarlo antes de dejarlo en esas condiciones en la empresa ¿Vas a echar? Sí, te voy a echar ¿Cómo vas a echar a mí? Te voy a echar a vos Perdón, perdón que interrumpa Perdón, señor Ramos ¿Usted por qué incrimina así y le dice tantas cosas a Superman? No es Superman, él es Clark Kent No nos confundamos No me mandes al frente, no me mandes al frente ¿En serio? ¿Qué botón que sos? Clark Kent es Superman y Superman es Clark Kent Exactamente ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué le digo a mis pibes ahora que lo vieron toda la vida? Silencio, orden, por favor Sí Yo me la paso volando de un lado al otro Ajá Vengo de Jujuy de arreglar el quilombo de la ruta Vengo de enseñarle a Guzmán ¿Sabes lo que es enseñarle al arquero Guzmán? Arquero de Boca Sí, sí Enseñarle a salir bien, a volar Claro No es fácil No te hago una pregunta ¿Te fuiste a Jujuy? ¿Llevaste la cámara para sacar fotos para el diario? Sí, la llevé ¿Y por qué no sacaste fotos? Si no me pagas nada, no me das un mando ¿Qué tiene que ver eso, querido? No me pagas biático, hermano Pero por favor Mirá, ¿pero qué hago? ¿Qué me importa? Si no tiene... Señores, señores ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Criptonita! ¡Guardá eso! ¡Guardá esa criptonita, por favor! Se lo pido Por favor, se lo pido Perdóneme, señor Ramos Pero usted sabe que en este programa se necesitan pruebas ¿Usted tiene pruebas? Tengo un montón de pruebas A ver Algunas cosas se las puedo contar Como que me dejas las ventanas abiertas de la oficina y se me vuelan todos los papeles No ¿A qué? ¿A qué? Después lo tengo que andar juntando yo Claro Pero la más jodida, ¿eh? La más jodida Él está relacionado con una de mis empleadas Luisa, pasá Mire cómo la dejó Mire cómo está esta chica Pero esta es Luisa Lane Sí, está saliendo con él No, me la curto Me la curto como a vos te curtirá varias Yo no digo nada Pero cómo puede ser Así que cerro al pico Pero cómo puede... ¿Y qué le pasó, che? Y veníamos a la despedida del Capitán América Sí Hasta mañana Joda, farra Mines, mujeres La llevo, le digo Te llevo, Luisa, sí Te llevo Casamos el 9 de julio Me trago el obelisco Porque venía remamado ¡Pum! Se me cae la nena Mirá cómo quedó Andá al súper, ¿eh? Andá al man ¿Más pruebas tiene usted, Ramos? Muchas más pruebas, miro A ver ¿Sabe la plata que me gasto en birome? Estas son las biromes que usa él Sí Mire cómo las deja Y no es nada, ¿eh? Mire lo que es esto Se gala en dos pesos Hasta las cinco biromes de dos pesos Estás hinchada Y la agarrá de canja encima ¿Llega el primer diario de la mañana? Sí Me lo voy a leer y él como llega primero lo lee con los rayos X ¿Y cuál es el problema? Mire cómo me lo deja ¡Oh! ¿A usted le parece? Este es el diario, mire Claro porque usted tiene rayos X Sí, señor Ay, ¿por qué le ha aprovechado más de una radiografía, Coluna? Tengo un dolor acá que me está matando ¿Qué obra tiene usted? Tribunal Car Sí, tengo ¿Sí tiene? Sí, le doy el turno Maravilloso, ¿cuándo podemos...? ¡Sí, señor! ¡Por favor! La verdad es una vergüenza Un muchacho como vos Que tiene esas actitudes Ese físico Y que trabaja tan bien en el diario Ahora que ande volando por ahí haciendo macana ¿No te da vergüenza? Decime la verdad No me da vergüenza ¿Cuántas veces te llevé a Rosario sin pagar peaje? ¿Eh? Vos, que sos codito Te llevé mil veces Te animé a la fiesta de tu nena María la otra vez No me pagás tu mango Y ahora me venía a reclamar esto Dejate de joder, Rigote Bueno, bueno Orden, orden Silencio, señores, por favor Yo ya tomé nota de todo lo que ustedes han dicho Me voy a retirar y vuelvo con el caso resuelto Permiso Y mientras el doctor Molino del Campo resuelve este caso Vamos a hablar con la platea A ver, eh, señor, ¿qué opina? Y la verdad que opino que estás muy bonita, eh Ese vestido te hace más flaca ¿En serio? Tienes un brillo en los ojos Qué linda ¿Qué haces, gorda? Una vez que te halago No, no, ves que por baboso Por baboso Porque sos un baboso Porque sos una porquería, mujeriego A todos les decís los primos, torrante Caminá para allá Señores, silencio, por favor Ya he vuelto con el caso resuelto, eh Bueno, bárbaro Así que vamos a dictaminar lo siguiente Ustedes, Superman, tienen razón aquí El señor Julio Ramos va a ser expulsado del diario No, jefe, no me hagas esto Estamos todos locos Tranquilo, Superman No te voy a cagar yo que te he visto a la vida No, tranquilo Ya pensé que íbamos a editar una revista de historieta tuya Qué bueno Qué te parece Yo era monedita Momentito, momentito Yo necesito un empleado Porque si se va el señor, a quién pongo Ya está la solución En lugar de él, tengo otro personaje que está más de moda para usted A ver Batman, pasa Ahí está Ahí está, bien Señor Batman, el señor Julio Ramos Mucho gusto Señor Batman, el señor Superman Bienvenido a la empresa Ay, bueno ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, señor juez ¿Usted está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo El caso está cerrado Bueno, gracias Que sigan bien Buenas noches Bueno, bueno, bueno Sí, bueno, bueno Cuidado, cuidado, por favor, cuidado ¿Y Superman qué hace? Me voy volando Me voy volando